Yo la verdad que es que ya me río por no llorar. Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Monitili y hoy os traigo un vídeo comentando algunas de las campañas más polémicas de la historia de la moda. Aunque hay millones y millones de ejemplos de campañas controvertidas en la moda, hoy os he seleccionado 5 que la verdad que llaman muchísimo la atención, que son alucinantes y que quería compartir con vosotros porque me parece muy interesante cómo se entiende a la mujer en el mundo de la moda, cómo se la presenta en las campañas publicitarias de las marcas de moda. Vais a alucinar porque yo cuando las he estado buscando es que me he quedado de piedra. Antes de empezar avisaros que todas las campañas que os voy a enseñar son bastante polémicas, han estado rodeadas de controversia y me gustaría que en comentarios me dijerais cuál ha sido la campaña de las que os enseñe que más os ha impactado, por qué ha sido así o si por el contrario creéis que no son para tanto y que la libertad artística está por encima de la polémica. Como este vídeo es nuevo y se podría convertir en una sección no olvidéis dejarme un like al acabar el vídeo si os interesa y os gustaría que os trajera más ejemplos de este tipo. Aunque también os digo que probablemente este vídeo me lo censuren y me lo desmoneticen porque ya sabemos cómo está YouTube, si me seguís por Instagram ya os he contado esto miles de veces, pero en muchas ocasiones he tenido problemas con YouTube, me desmonetiza un montón de vídeos en los que hablo de feminismo o de la historia de la mujer o de la mujer y la moda. Yo espero que no, la verdad crucemos los dedos pero bueno si veis que no salen anuncios pues es porque YouTube me ha censurado este vídeo. Así que si queréis apoyarme lo que podéis hacer es seguirme por Instagram que allí subo un montón de contenido extra y así me conocéis un poquito más. Y también podéis seguirme en mi nuevo canal de YouKnow en el que voy a estar retransmitiendo en directo a partir de ahora, además ahí vamos a poder hablar con mucha más libertad, vamos a poder hablar de un montón de temas que a lo mejor no me pegan tanto para vídeos, así que también os lo dejaré en la cajita de descripción por si queréis ir suscribiéndonos por allí para no perderos nada. Y dicho todo esto, empezamos. Vamos a empezar con una campaña que seguro que a muchísimos os suena porque se hizo súper viral y fue súper 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 controvertida, que fue un reportaje que se realizó en el número de diciembre-enero 2011 para Vogue Paris en una de sus revistas especiales, en concreto la revista Vogue Cadot que es la revista especial de Navidad para regalos. Y en esta revista Tom Ford, el editor invitado, junto con Karim Rothfield presentaron un reportaje en el que se presentaban a mujeres de todas las edades pero lo que destacó especialmente fue la presencia de tres niñas. Estas tres niñas tenían todas entre 5 y 8 años y como vais a ir viendo en las fotos, las niñas se presentan como si fueran adultas, van vestidas con tacones, llevan muchísimo maquillaje, ropa que les está grande, actitudes glamurosas, mirada de adultas. Entonces realmente esto causó muchísima polémica ya que se decía que estas niñas estaban sacadas totalmente de su contexto de niñas en sí, no estaban en un entorno infantil sino que estaban en un entorno completamente adulto con actitudes propias de una mujer adulta e incluso se acusó a la revista de rozar la pedofilia con este reportaje ya que como os digo las niñas aparecían con unas poses muy exageradas, con una ropa muy glamurosa, en fin, como que no pegaba la edad de la niña con el contexto en el que se encontraba. Demuestra un poco hasta qué punto llegan algunas revistas por conseguir ventas, por conseguir impacto, como que a veces parece que vale todo para conseguir la venta de las revistas y bueno la verdad que el tema de algunas revistas me indigna bastante y si os interesa podría traeros un vídeo hablando de mi problema con algunas revistas de moda porque la verdad que muchas veces acabo indignada. Si me seguís por Instagram ya sabéis que muchas veces traigo la sección de noticias indignantes de la semana en mis stories en los que comento noticias que no tienen ninguna coherencia, que me cabrean, que me indignan, que presentan a la mujer de una forma totalmente distorsionada y totalmente tóxica para sí misma así que bueno si os interesa el tema podría incluso sacar un vídeo de ello así que dejadme en comentarios que pensáis pero vamos que como veis en esta editorial todo valía. Por supuesto este reportaje fue durísimamente criticado pero a la vez también se disparó el número de ventas para que veáis que muchas veces el morbo tira muchísimo y yo creo que el principal problema fue que a estas tres niñas Tilein, Lea y Prun se las presentó en una actitud sexy que no venía para nada a cuento a su edad porque recordemos que tienen entre 5 y 8 años, o sea realmente son niñas muy muy pequeñitas pero cuando tú ves las fotos incluso puede parecer que tienen más años. La edición que ha dado fue tan tan polémica que unos meses después Karine Rothfield que era la directora de Vogue París en ese momento abandonó su puesto. No se quiso decir si era por este reportaje en concreto pero todo el mundo asumió que en realidad sí y cuando le preguntaron a la nueva directora que pensaba sobre el tema y que había pasado dijeron que no iban a dar ningún tipo de declaración sobre el tema y que no podían hablar de nada relacionado con este asunto. Y ahora vamos a pasar a la segunda campaña que vamos a comentar que yo cuando lo vi os juro que pensé que era un fake dije, o sea esto no puede ser posible que se haya podido publicar. De hecho hay algunas fuentes que dicen que es un fake pero también hay fuentes que aseguran que este spot publicitario que se publicó en la revista Maxim en el año 2003 en su edición brasileña. Os voy a enseñar la foto que es esta de aquí que como veis se trata de una pareja vestida con ropa de la marca Puma en una actitud digamos con grandes connotaciones sexuales. En realidad no se ve nada pero como veis da pie a imaginarse que se trata de una mujer realizando sexo oral a un hombre. Aparecen los dos vestidos con zapatillas Puma, también está el bolso en el centro y como veis la mujer tiene la pierna en la zona central de la foto y en su pierna aparece un líquido sospechoso que bueno pues que ya sabéis todos lo que hace referencia. Por supuesto el público no se quedó indiferente a este spot ya que dijo que denigraba a la mujer que siempre se la presentaba como un objeto sexual y que se apelaba al sexo para conseguir audiencia y para conseguir atención, cosa que se hace muchísimo en muchísimas campañas en general de todo tipo de productos pero que como veis en moda también. También hay una cosa que se da en este anuncio pero que aparece en muchísimos otros y es que se despersonaliza a los sujetos que aparecen en el spot quitándoles la cabeza, no tienen rostro, solo es el cuerpo. Esta campaña fue duramente criticada ya que se presentaba a la mujer como un objeto sexual realmente sin rostro que está ahí para dar placer a ese hombre que aparece en el fondo de la escena y que simplemente está de pie sin realizar ningún tipo de acción además se da muchísimo énfasis a la pierna prácticamente desnuda con el líquido recorriéndola en fin, decidme que pensáis, yo la verdad que aluciné de que sigan usando el recurso del sexo para vender que ya parece que estaba como un poquito pasado pero bueno esto realmente es del 2003 con lo cual tampoco es hace tantísimo tiempo. Y ahora os voy a hablar de una campaña que a mí personalmente me espanta, me parece horrorosa y me parece aberrante que se haya llegado ni siquiera a publicar esto aunque realmente nada más publicarla fue automáticamente censurada porque como vais a ver representa una apología de la violencia hacia la mujer. Es la campaña que se realizó en 2007 por Dolce y Gabbana y entre las fotos que presentaron aparecían dos que llamaron muchísimo la atención ya que aparece una mujer tendida en el suelo que está sujeta por las muñecas por un hombre con el torso dosnudo mientras otros hombres también miran la escena lo cual a mí, o sea es que se me ponen los pelos de punta al ver esta imagen porque me trae tantos recuerdos de un montón de cosas turbias me parece preocupante que se presente tanto a la mujer en este tipo de situaciones como si fuera algo artístico como si fuera algo bonito o como si fuera algo natural. Si os fijáis también en la otra foto la mujer también aparece tendida en el suelo también con esa mirada inerte, como sin vida, como lánguida y sin embargo los hombres siempre aparecen en esa actitud dominante, poderosa, controlando la situación otros observan la escena, también son hombres. No sé, a mí me recuerda muchísimo a todo el tema de la manada y todo esto así que me da muchísima angustia personalmente, esta campaña es de 2007 y bueno al publicarse estas fotografías tanto Amnistia Internacional como diversas instituciones italianas exigieron la retirada inmediata de este anuncio ya que era una apología de la violencia a la mujer pero al final la decisión del Comité de Control italiano hizo firme su decisión de retirar este anuncio y tuvo que ser retirado de todos los medios posibles de hecho consideraron que la imagen de la publicidad es ofensiva a la dignidad de la mujer porque la figura femenina es representada en un modo vil al ser objeto de la prevaricación masculina pero aquí lo que realmente me preocupa es la respuesta que dieron desde Dolce y Gabbana ellos se defendieron alegando que en ningún momento tenían la intención de ofender a ninguna mujer y que esto realmente era un juego de seducción y decían queríamos recrear un juego de seducción en la campaña y enfatizar la belleza de nuestras colecciones y a mí es que realmente lo que me preocupa es que esto se vea como un juego de seducción que se vea como algo normal, que se vea como algo sin ningún tipo de intención negativa cuando no sé vosotros como lo veis por favor decidme en comentarios pero yo claramente veo esa parte de que la mujer está inerte en el suelo sin ningún tipo de opción mientras que un hombre la agarra por los brazos y otros miran la escena que es que de verdad cada vez que lo digo se me pone la piel de gallina vale y ahora vamos a pasar a una campaña que no es específicamente de moda sino que es de un perfume pero que me llamó muchísimo la atención por cómo se presentaba a la mujer porque de hecho este es un perfume dedicado a los hombres y ahora lo vais a ver y yo creo que vais a flipar tanto como yo el perfume es Tom Ford for Men y se presentó la campaña en el año 2007 bueno no sé si conocéis a Tom Ford pero realmente él es bastante conocido por sus campañas bastante transgresoras, bastante polémicas, siempre busca ese punto controvertido llamar la atención, utilizar las connotaciones sexuales y el sexo casi explícito para vender sus productos de hecho en el primer ejemplo que os he contado era Tom Ford el editor invitado para realizar la campaña de las niñas vestidas de adultas así que digamos que este señor juega mucho con el punto ese transgresor que al final en muchas ocasiones para mi punto de vista resulta muy 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 machista vale así que cuando sacó su nuevo producto quiso representar que ese perfume llevaba a los hombres al lugar donde realmente querían estar y donde querían estar realmente estos hombres pues aquí lo vais a ver ya sea entre las piernas de una mujer o entre sus pechos como veis otra vez aparece la mujer despersonalizada, sin rostro, solo aparecen sus zonas más íntimas son imágenes con una connotación sexual muy clara el perfume sale entre los pechos, el perfume sale entre las piernas así que básicamente fue súper polémico porque se presentaba a la mujer como un objeto que se equiparaba a la colonia o sea eran dos objetos en esa imagen, el cuerpo de la mujer y el perfume y bueno decidme qué pensáis y cómo veis este anuncio porque yo la verdad que es que ya me río por no llorar y por último os voy a hablar de un caso que tiene bastantes ejemplos de cómo se utiliza el cuerpo de la mujer para vender los productos utilizándolo como un objeto o como un reclamo sexual y os voy a hablar un poco de la historia de American Apparel a principios del siglo XXI apareció esta marca, era una marca de básicos con prendas súper sencillas pero que se hizo súper viral a costa de utilizar a las mujeres por ejemplo realizaban juegos de palabras con el eslogan como esta imagen de aquí que pone Now Open y salió una mujer abierta de piernas básicamente esta marca consiguió su fama gracias a utilizar a mujeres bastante jóvenes con posturas muy sugerentes, algunas muy explícitas, esloganes jugando con el doble sentido siempre todo asociado al sexo y en ver a la mujer como un reclamo sexual para vender y realmente para mí la campaña que más me llamó la atención fue una campaña que era back to school en la que se presentaban unas falditas de tablas típicas como de colegiala y que como veis es una chica que se ha agachado y que al agacharse pues la falda se le ha levantado y se le han visto las braguitas, el problema de esto pues que realmente las chicas que utilizan siempre tienen una apariencia de ser chicas muy muy jovencitas y que además al llamarlo back to school realmente chirría mogollón porque ya estás viendo como esa connotación de mirar a las menores con ese carácter sexual por mucho que luego la modelo pues tenga veintitantos años pero que al final lo que tú estás presentando es esa imagen de una chica con apariencia muy infantil o de adolescente enseñando las bragas en una postura sugerente en fin a mí esto me parece pues bastante asquerosito la verdad por supuesto cuando se desató toda la polémica con esta imagen Americana Parel rechazó por completo que ellos pretendieran mostrar una imagen sexualizada de la mujer y menos vinculada con la infancia pero aún así quitaron las imágenes de sus dominios porque bueno vosotros me diréis que pensáis pero yo claramente lo veo así y además después de todas estas campañas súper controvertidas el director de la firma Doc Charney fue denunciado en numerosas ocasiones por acoso por sus empleadas hasta que al final la empresa cayó en bancarrota y en 2017 pues cerró así que estos serían cinco ejemplos de campañas de moda muy controvertidas decidme por favor en comentarios qué pensáis si os han indignado, si os han parecido que en realidad no son para tanto cuál ha sido la que más os ha impactado y qué pensáis sobre este tema y sobre cómo se presenta a la mujer en las campañas de moda si os interesa el tema y os gustaría que esto se convirtiera en sección y que de vez en cuando os enseñara más campañas controvertidas y me indignara aquí un poquito con vosotros pues no os olvidéis de dejarme un like para que yo lo sepa y por supuesto no os olvidéis de suscribiros si aún no lo estáis y de seguirme en mis otras redes sociales para no perderos nada de todo el contenido que creo y para que me conozcáis un poquito más así que sin nada más que añadir nos vemos en el próximo vídeo